A decir del Coordinador Zonal 6 de Gestión de Riesgos, Coronel Milton Benítez, los problemas de deslizamientos que han afectado casas y grandes extensiones de terrenos tienen su origen en el mal manejo de los canales de riego, situación que no es visible solamente en Girón, sino en muchos otros lugares del país donde se registran estos problemas. El invierno va a continuar, las lluvias intensas van a continuar, tenemos un factor común que incide en estos macrodeslizamientos, que es el mal manejo de aguas, que es el mal manejo de los reservorios de una manera antitécnica y en estos sí tenemos los grandes problemas, no solamente en Girón, Pucará, Santisabel y prácticamente toda la sierra ecuatoriana en ello se debe tomar más medidas, tanto el mate como las prefecturas con la finalidad de que se maneje de una manera técnica. Durante la época de verano son comunes los incendios forestales en los alrededores de Girón y cada vez en lugares más lejanos adentrados en la montaña. Según el dato estadístico de los bomberos, en el año 2022 acudieron a sofocar 33 incendios forestales y 65 conatos que fueron controlados a tiempo. Un área aproximada a las 69 hectáreas de vegetación primaria y bosques que contenían vida silvestre quedaron bajo las cenizas. La quema de esta vegetación es otro de los factores que inciden que cada año se sientan más los deslizamientos. Bueno, también son una causa porque los incendios lamentablemente consumen el bosque primario. Estos bosques primarios, como vemos acá en el sector de Zapata, no existen las barreras naturales. El avance de la frontera agrícola ha hecho que se elimine y prácticamente se acabe con los bosques primarios y eso es lo que absorbe tanto, nos sirven de estos páramos, nos sirven de absorción de todas las lluvias, de todos los caudales de agua, pero no tenemos ese bosque primario y eso afecta en general a todos.